La conferencia sobre el procedimiento abreviado. Le haré algunos datos curriculares del juez Hernán Carlos Augusto Verdón Juárez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de La Salle Bajío. Cursó la maestría en Derecho Procesal Judicial por la Escuela de Estudios y Investigación Judicial. La especialidad en Derecho Procesal Penal por la Universidad también de La Salle. Un diplomado en Derecho Constitucional y un diplomado en Sistema Acusatorio Penal y Juicios Orales impartido en la Universidad de Guanajuato. Junto con una veintena de cursos vinculados a lo que sería al sistema acusatorio. En el ámbito laboral se ha desempeñado dentro de la carrera judicial desde actuario, secretario proyectista, juez interino, juez penal, secretario de sala y actualmente juez de la ley penal, primeramente aquí en la ciudad de San Miguel Allende y actualmente en Irapato. Se queda con ustedes el juez Carlos Augusto Verdón Juárez. Muchas gracias. Bien, escucha mejor. Bien, un gusto volver a regresar a esta ciudad, como decía, aquí fue donde inicié como este nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio. Como mencionó mi compañero, mi amigo Joel, me he desempeñado en toda la rama penal, desde secretario de juzgado, secretario de sala, sistema tradicional y después el juzgado de oralidad penal. Es un nuevo cambio, como todos lo saben, es algo que apasiona, que gusta, pero también es muy técnico. Yo les digo y creo que tenemos que estarnos actualizando de manera constante. Y bueno, el tema que me solicitaron que diera es un procedimiento, advierto que la mayoría son abogados y trataré entonces de que sea más, no tan básico. No tan básico, ¿por qué? Porque los requisitos del procedimiento abreviado pues están dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales y no solamente tenemos esos artículos, sino emana del artículo 20 constitucional. El cual, en esa reforma que hubo en 2008, en el cual cambió el paradigma del nuevo sistema de justicia penal, cambiando de un sistema tradicional y escrito a un sistema acusatorio adversarial. Para ello, el fundamento, artículo 20, ese artículo 20 constitucional, en el cual, en esa reforma, lo dividió en tres segmentos. Ese artículo 20 constitucional, en un apartado A, posteriormente, en el cual se ven los principios del nuevo sistema acusatorio. Por eso dicen, hay alguna cuestión en cuestión de, ¿será un derecho del inculpado solicitar procedimiento abreviado? Eso lo dejo porque, y si recuerdan, los abogados, en la ley del proceso penal, sí estaba establecido que el imputado podía solicitar el procedimiento abreviado y el Código Nacional, no, se lo dejó público. Pero tiene una explicación y trata de decirles por qué. Pero bueno, adentrándonos un poco más y en esta introducción, el inculpado es un mecanismo de simplificación de los procedimientos penales. También les he de referir que nuestro sistema acusatorio, en América Latina, en México, fuimos los últimos, uno de los últimos países, fuimos muy renuentes en aceptar ese nuevo sistema de justicia penal. Otros países, Chile, Argentina, Costa Rica, nos llevan 20 años, por lo menos, de avance en este nuevo sistema de justicia penal. ¿Y por qué? Fue una presión, fue una presión del Banco Mundial, también, lo voy a explicar a grosso modo, fue una presión del Banco Mundial, de Estados Unidos, que cambiáramos el nuevo sistema tradicional. No sé si recuerdan una famosa película, Presunto Culpable, ¿alguien la recuerda? En ella se veía todo lo que criticaban el sistema tradicional. El juez, solo a través del expediente, es engorroso el proceso penal, y era un sistema de justicia penal, no confiable, y no confiable para los otros países. Y por eso, el Banco Mundial ejerció, dijo, bueno, México no tiene un sistema de justicia penal confiable. Tienes que cambiar a este sistema, a este sistema acusatorio. Fue realmente nuestro país en aceptar este sistema. Como he mencionado, primeramente, en los países, Costa Rica, Argentina, que nos llevan un gran avance. Por eso, hasta el 2008, es cuando se viene esta reforma penal. Esta reforma penal, en la cual… Para que los estados lleguen y realicen las adecuaciones necesarias para este nuevo sistema de justicia penal. Guanajuato fue de los más avanzados, en el 2011 fue cuando se implementó, y precisamente en esta primera región, que abarcaba Guanajuato, Dolores, San Miguel. ¿Por qué? Porque Guanajuato se… No existía un código nacional. Código nacional que entró en vigor en julio del 2016. Pero tenemos una ley del proceso penal, y igual, como les he dicho, si era una posibilidad de que el imputado solicita este procedimiento. Y bueno, me gustaría también, y en esta charla, porque es una charla, no es una conferencia, que también los aquí presentes, si tuvieran alguna duda, que el término van a ser las preguntas, pero también a mí me gusta cuestionarlos, saber, y que se cuestionan a sí mismos. ¿Por qué? 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 Continuaba diciendo, porque la ley del proceso sí permitía un derecho del imputado o un derecho de solicitar este procedimiento abreviado, y en el Código Nacional sobre el Ministerio Público. Esta tiene una razón de ser. Como les he dicho, primeramente, su basamento está en el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción séptima. Pero en ella, si se fijan, habla de principios. No está en los derechos del imputado que está en el apartado B del mismo artículo 20. En ello, entonces, este procedimiento abreviado lo que trata es de simplificar, simplificar los procedimientos. ¿Por qué? Porque si todas las causas penales se fueran a juicio, hubiera un colapso, o sea, no habría jueces para llevar todos a juicio. Y por eso el propio Código Nacional establece soluciones alternas y formas de terminación anticipada. ¿Alguien de los abogados? ¿Cuáles son las soluciones alternas? ¿Abogado? El artículo 185 del Código Nacional establece soluciones alternas y formas de terminación anticipada. Soluciones alternas, acuerdo reparatorio y suspensión condicional. Formas de terminación anticipada es precisamente el procedimiento abreviado. Por eso técnicamente podemos llamarlo, no es una solución alterna, es una forma de terminación anticipada. Y en ella, como he mencionado, tiene su basamento en el apartado A del artículo 20 constitucional. ¿Dónde quedó la máquina? Para ello, tenemos una definición. ¿No se mueve este? ¿Por qué no se mueve? El procedimiento abreviado es un procedimiento especial que se caracteriza conformidad del imputado con los hechos objeto de la acusación, lo que permite que cumpliendo ciertos requisitos establecidos por la ley, se eliminen las formalidades probatorias del juicio oral y en el cual el juez de garantía directamente da una sentencia. Esta es una definición. Bernadita Barra, creo que fue la más clara que pude encontrar, porque, como suponemos, tiene, primeramente debo establecer que el procedimiento abreviado, única y exclusivamente se da después del auto de vinculación a proceso y hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Para el estudiante, el procedimiento penal se divide en una investigación preliminar, una investigación complementaria, en la investigación preliminar se dicta un auto de vinculación a proceso, que es donde inicia el procedimiento judicial, una etapa intermedia y un juicio. Pero en la etapa intermedia concluye con un auto de apertura a juicio. Entonces, podemos decir que desde la fase de la vinculación a proceso hasta antes del auto de apertura es cuando se puede llevar a cabo este procedimiento, o la solicitud del procedimiento abreviado. Bien. Aquí también, y en la praxis, y la verdad, yo lo hice, varios jueces en Guanajuato lo hicieron, que aceptaban el procedimiento abreviado aún y cuando ya había dictado el auto de apertura a juicio. Y fue un gran debate, Joel no me va a dejar mentir, que en un conversatorio de los 50 jueces, en los cuales cada uno decíamos, no, hay momentos, hasta el auto de apertura a juicio oral. Y otros decían, no, vamos a flexibilizarlo, mientras que optimicemos los recursos, mientras que las partes estén de acuerdo, ya a punto de iniciar el juicio oral, y admitían este procedimiento abreviado. Y hay una tesis, y hay una tesis, después en una nueva conversatoria dijimos, no, hasta el auto de apertura a juicio. Y el Ministerio Público y algunos también defensores, pues dijeron, ay, ¿qué pasó? Si nosotros, todavía después del auto de apertura a juicio, ustedes jueces, admitían un procedimiento abreviado. Pero, es claro, el principio de oportunidad, con el principio de legalidad, chocan en este sentido. Y está la figura jurídica de la preclusión. Es clara la legalidad que dice hasta el auto de apertura a juicio. Y hay una tesis que salió hace un mes, en el cual señalan, que si se admite un procedimiento abreviado, hasta después del auto de apertura a juicio, es una violación procesal. Y por ende, se anula. O sea, no es válido. El procedimiento se rige a base de precisamente reglas. Y hasta el auto de apertura a juicio oral es un término claro, en el cual establecido artículo 202. También es importante, como les he mencionado, este sistema de justicia penal de corte acusatorio, pues tiene sus antecedentes. Antecedentes, pues en el common law, el sistema inglés, el sistema americano. Y en Estados Unidos, tengo una estadística, que allá el sistema penal, los procedimientos, de mínima intervención, cuando tienen un porcentaje de un 80%, o sea, que se van inmediatamente a este procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque las sanciones, ahí en Estados Unidos, primeramente lo llevan ante la corte, y te le preguntan, declaras culpable o inocente. Y ellos saben perfectamente, que si dicen inocente, y se les llega a condenar, es una sanción más drástica. Y por ello ellos prefieren, si realmente son responsables de un hecho típico, pues obviamente decir, no, si soy responsable, y porcentaje de un 80%. Pero eso tiene que ver más que nada por la cuestión de la investigación del hecho típico. Ya, o nosotros, los fiscales, pues tienen una mayor tecnología, mayor investigación, cosa que nosotros vamos avanzando. No estoy diciendo que aquí la fiscalía no sirve. Puedo decir, que para mí la Fiscalía del Estado de Guanajuato, es una de las mejores del país. con sus asegúnes. Y eso, eso, abogados que he tenido la oportunidad, tengo familiares que son abogados, y me lo dicen, a veces venimos a Guanajuato, y como sea, como digan, porque yo soy muy ácido crítico de los fiscalistas, y aquí veo uno, y otros estados que están peor. Pero bueno, eso tiene que ver precisamente en este nuevo sistema de justicia, lo que tenemos que entender con el procedimiento abreviado. Esta es una estadística que me pasó el Poder Judicial. No está actualizada hasta el día de hoy, sino hasta diciembre del año 2000, hasta diciembre del año pasado, este es desde 2018. aunque hay una estadística de lo que va de enero hasta el mes de julio. ¿Cuántos procedimientos habrá en relación a las causas penales? Es un estatus general del periodo de cuando inició el sistema, primero de diciembre del 2012 al 31 de marzo del 2019. ingresaron 35,395 causas. De ellas, audiencias de la ciudad fueron 100. Y este es el promedio de un procedimiento abreviado. El 24 de marzo del año 2000, reitero, cuando se preveía este nuevo sistema de justicia penal se preveía un porcentaje del por lo menos un 50% y otros a las otras acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales. ¿Pero por qué? Y por eso la saturación y por eso la falta ya a veces de jueces en algunas sedes. Y como les decía, el sistema norteamericano le llama al pre-burning, petición de rebaja, cerca del 90% de las condenas son impuestas sin realizar un juicio, ya en Estados Unidos. El sistema estadounidense establece el derecho del imputado a ser condenado por un juicio oral público, contradictorio y continuo ante un juez imparcial, el que ha dejado de ser medular por renuncia del imputado a ejercer ese derecho. Pero también, reitero, las sanciones que pudieran ser impuestas a las personas, a los ciudadanos que como es un ilícito, pues son más graves. Inicia formalmente la persecución, el imputado, él debe decidir qué actitud procesal adopta. El yulti, el juicio no se realiza y se pasa precisamente a la siguiente etapa. Yulti, le dice, me declaro culpable y ya. Vámonos a la abreviada. Y el no yulti, debe probar la imputación en el juicio si se declara culpable. Pero ve la diferencia del porcentaje que hay entre un sistema que nos hizo que implementar en este nuevo sistema de justicia penal acusatorio con uno que tenemos ya la realidad. Nosotros como país dijimos, sí, vamos a estar, vamos a aceptar ese nuevo sistema, pero la diferencia de lo que se preveía en los procedimientos abreviados es abismal. de un 24% a un 80% pues es parte de lo que tenemos, tenemos que adecuarnos como partes procesales y aquí me dirijo a los abogados, a los fiscales y tiene una razón de ser el procedimiento abreviado y que bueno, ya se, cada año que pasa vemos en el Poder Judicial que menos se adopta este procedimiento. Tengo algunas cuestiones de Alemania y de España pero bueno, seré más concreto en lo que a mí me gustaría mucho que las preguntas y respuestas porque el sistema el tema de procedimiento abreviado tiene muchas aristas, tiene los requisitos que como he mencionado están en el artículo 202 la forma de su tramitación también la forma en que se debe de redactar una sentencia que aquí es importante pero me gustaría más también conocer sus inquietudes y eso a base de las preguntas, preguntas que ustedes expongan. Las características del procedimiento abreviado. Es un procedimiento especial, se aplica por la iniciativa del Ministerio Público y aquí adentraré este punto de la ley del proceso penal que decía es un deputado tiene su razón de ser el procedimiento quienes tienen la facultad persecutoria del Estado la Fiscalía y la Fiscalía tiene una figura también de abstenerse de ejercitar esa persecución penal. ¿Cuáles son los criterios de oportunidad? El criterio de oportunidad prescinde de esa decisión de perseguir un delito claro con ciertos requisitos pero entonces el procedimiento abreviado también lo es pero yo lo llamo con un criterio de oportunidad atenuado un criterio de oportunidad porque beneficio tanto para el imputado como también para la parte ofendida. Se los explico. ¿Me puedes pasar aquí? En esta de opinión. esto reitero es una opinión muy personal. Como les dije el principio de oportunidad es antagónico al principio de legalidad. Tiene una razón de ser administrativa busca eficientar los recursos que sean administrados de buena manera. El principio de oportunidad en materia de persecución legal nos va a llevar a prescindir de la pretensión punitiva que es facultad de la fiscalía, del ministerio público. Se prescinde totalmente de la pretensión a través de la figura de los criterios de oportunidad con selectiva de casos penales y es a través del procedimiento abreviado que se prescinde parcialmente de la pretensión punitiva. En ese sentido en ningún caso las figuras procesales como los criterios de oportunidad o el procedimiento abreviado forman parte de el derecho de defensa. No es un derecho porque no está en el apartado B. forman parte de los principios porque ellos, el imputado no puede decidir o acceder sobre las facultades que sólo persigue el ministerio público. El derecho de defensa implica sí que el imputado puede decidir cómo resiste esa conducta. Esto es. Pero si se va a defender va a haber una teoría del caso se va a ofrecer la prueba pero no decidir no se ejercita o bien solicitar este procedimiento abreviado. Ahí dice no los tiempos y la forma de esta pues ello corresponde a quién al Estado y en Guanajuato así estaba con la ley del proceso penal y transgiversaba la figura del procedimiento abreviado. Es un principio de oportunidad pero oportunidad para quién para la gente persecutora. al Ministerio Público. El procedimiento abreviado no es un procedimiento contencioso. No es un conflicto sino que forzosamente surge surge de una negociación. ¿Negociación entre quién? El Ministerio Público, el imputado, una pena negociada, una justicia negociada, sí, cierto, cierto, cierto es y como menciona en la presentación, como un lado británico es una negociación, hay que ganar o ganar. La labor del juez en un procedimiento abreviado es simplemente revisar que haya viabilidad. ¿Qué es la viabilidad? Bueno, respecto a ese acuerdo que celebran entre Ministerio Público y el imputado, porque si bien es cierto, han visto los requisitos que establece el Código Nacional para la emisión del procedimiento abreviado, están en el artículo 201, pero también sistemáticamente en el artículo 205, el imputado debe ya ser conocedor de la pena que se le va a imponer y él debe aceptar esa pena. Voy a dar lectura. No podrá imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el acusado. Si bien, reitero, no están los requisitos y los requisitos se le da intervención a las tres grandes partes de un proceso penal que es Ministerio Público, víctima, defensa, imputado, imputado representado por la defensa. Por ello están estos requisitos. Para ello, como menciono, existe esa negociación. Ok, voy a declararme responsable de los hechos. No nos vamos a ir a un desgaste de un juicio penal. Y también, pero tú ¿a cambio qué? A cambio te ofrezco una reducción de pena. Dice Marcelino, el artículo de la reducción de la pena, 202. pero el 202 tiene las reglas específicas de cuánto es la reducción. La reducción en la que puede, y aquí es importante, me gustaría que los defensores tuvieran muy en cuenta ese artículo 202, 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales y también vean el acuerdo 4 2016 que emite precisamente la Procuraduría General de Justicia. Porque de repente vamos a, me dicen en audiencias, defensor, vamos a solicitar que se difiera esta audiencia casi en etapa intermedia, porque vamos a ver si nos podemos arreglar a un procedimiento abreviado. Y el Ministerio Público está pendiente en decirme cuánta pena va a solicitar. Y bueno, según ese acuerdo, acuerdo 4 de 2016, por favor apúntenlo, es muy importante, está en el internet, busquen acuerdo 4 de 2016, Procuraduría, pum, y dicen los criterios para que el Ministerio Público imponga esa pena. Y son solamente nueve artículos, nueve artículos en los cuales el Ministerio Público se vuelve casi como una individualización de la sanción, como un juez, como un juez. Si ustedes leen esos nueve artículos y lo relacionan con el 100 del Código Penal, o con el artículo 410 que habla de la individualización de la sanción, pues es lo mismo, la culpabilidad, la naturaleza, el hecho, la naturaleza, la conducta, la gravedad, la gravedad del bien jurídico tutelado, pero aquí es importante para la defensa, porque tienen ustedes en base al artículo 202, párrafo tercero, la posibilidad de que exista una reducción, una reducción, vámonos al caso del homicidio, homicidio, su sanción, homicidio simple de 10 a 25 años, y habla ese artículo 202 que puede haber, podrá, efectivamente, dice que el ministerio público podrá solicitar la reducción, podrá, facultativo, puede hacerlo, o no puede hacerlo, pero también debe de preverse a lo que establece su propio acuerdo, hasta, ahorita, nada más desgraciadamente no pude conectar mi internet, para poderles enseñar, prevén, entre mayor cercanía al auto de vinculación a proceso, puede haber una mayor reducción, que cuando ya estás antes del auto de apertura, hasta esas circunstancias prevé la fiscalía, porque de repente, bueno, no sé, por fuera pueden llegar con ustedes el fiscal, ¿sabes qué? Del homicidio simple, la reducción que te puedo aplicar, en mi facultad voy a solicitar mínima, pues la 10, 10 años, ¿a caray? Si dice que puedes reducirlo hasta en el caso del homicidio un tercio de la punibilidad, esto es un tercio de la punibilidad, estaríamos hablando como mínimo seis años, seis meses, como mínimo, y te ofrecen los 10 años, bueno, creo que en base a tu acuerdo que tienes, debes de prever todas estas especificaciones, que el propio artículo seis, es el artículo seis de ese acuerdo número cuatro de aún el 2016, porque el juez, el juez no puede ir más allá, más allá de la pena solicitada, y como es lo que les he mencionado, es una negociación, el procedimiento abreviado es el allanamiento informado al imputado de un cargo penal, y permite sentenciar sin prueba, ¿por qué sentenciar sin prueba? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Les ha quedado alguna duda? ¿Abogado? Bien, verificaremos entonces los requisitos. El juez para efecto de sentenciar a una persona vía procedimiento abreviado, ¿qué debo revisar? Primero, que se tenga legitimación, legitimado que haya voluntad en ellas para llevarla a cabo, que esa voluntad no esté viciada, pero aquí me entra, siendo el abogado del diablo, me entra una duda, ¿por qué? Porque uno de los requisitos es que el inculpado reconozca su responsabilidad, si no, bueno, si no la reconoce, no hay abreviado, nos vamos a juicio, pero no estará coaccionado indirectamente si le dicen, bueno, te voy a reducir a siete años en un homicidio, pero si no, pues te puedes ir a diez, no hay una coacción indirecta, es decir, o sea, con ese miedo, ay, siete o diez, prefiero aceptarlo, ¿me explico? o sea, está parte indirectamente, no hay una voluntariedad plena en mi punto de vista, muy personal, pero así está en nuestro código nacional, el procedimiento abreviado lleva inmersa una sentencia de condena, es impresentable que después de aperturado el procedimiento abreviado, digamos que hay una sentencia absolutoria, ¿por qué? porque primero se deben de reunir los requisitos, requisitos, primero, estamos dentro de la oportunidad, joven estudiante te ha quedado más o menos, tienes duda, bien, la oportunidad, en el auto de apertura a juicio, hasta antes del auto de apertura a juicio, primero, para autorizar el procedimiento abreviado, verificar que el ministerio público formule la acusación, debe exponer tanto los datos de prueba que lo sustentan, así como también las consecuencias jurídicas, la pena, la reparación del daño, pero también el juez analiza esos datos de prueba que se convierten en medios de convicción, medios de convicción para poder sustentar esa acusación, la acusación es los hechos, los hechos en los cuales se citaron que el día 25 de agosto, perdón, 22 de agosto del año 2019, llegó Juan por la calle Humarán, aproximadamente a las 19.45 horas, llegó al bar denominado no sé cuáles son los bares aquí importantes, denominado X, se dirige a Pedro que estaba sentado en una mesa, saca un arma de fuego en el cual le apunta, ese es el hecho y su clasificación jurídica homicidio simple y una pena, solicito una pena de 10 años porque no advierto que haya una posibilidad de reducción, ahí es la acusación y junto con la reparación del daño y todas estas requisitos que establece el propio artículo 313 referente a la acusación pero se sustenta en estos datos de prueba, la entrevista de fulano que estaba presente, la entrevista del cantinero, la entrevista del señor que lo vio salir con esa arma, la entrevista de perdón, de un acompañante que estaba enfrente de la persona que llegó con esa arma de fuego identificándola, el dictamen pericial, médico, la autopsia, la deflagración de pólvora, todas esas circunstancias se analizan, se analizan por parte del juez, pero ¿cómo? como datos de prueba, ¿por qué? porque hay un acto de investigación celebrado entre el Ministerio Público y hace referencia en esa propia audiencia y primero internamente, así lo hago, cuando lo va narrando el juez, perdón, el Ministerio Público, voy analizando si efectivamente existen esos medios de convicción que sustenten esa acusación, si hay una inconsistencia, entonces no puede ser permitido ese procedimiento abreviado, después le pregunto, se le pregunta y se cumple con lo establecido en la fracción segunda, que es, vamos a dar la intervención a la víctima o al ofendido, en el cual dice que no presente oposición respecto a este procedimiento abreviado, pero su oposición debe ser referente a la reparación del daño, ¿por qué? porque el artículo 204 así lo menciona, no lo menciona en el artículo 202, sino en el artículo 204, esto es, que esté garantizado, por lo menos garantizada la reparación del daño y aquí en la práctica hay muchos, hay muchas causas que se van hasta después y lo dejan hasta después de la etapa de ejecución, mi labor como juzgador es hacerle ver a la víctima y el asesor se los hace ver que tienen ese derecho y por lo menos estar garantizado o reparar el daño y si deciden ellos libremente y con ese conocimiento de que lo dejan para fase de ejecución pues es un derecho y bueno, si se manifiesta conforme se admite y después lo del inculpado al inculpado se le debe de explicar no solamente por el defensor sino también por el juez lo que es el procedimiento tanto abreviado y la diferencia que existe en un juicio acá hicieron referencia a que fulano habló y dijo identificó a la persona hace la referencia en el juicio ese órgano de prueba se presenta lo puedes contradecir y en base a ello bueno se dicta una resolución alcanzan a ver la diferencia entre un dato de prueba medio de prueba y una prueba bien y en base de ello él va a aceptar él va a aceptar y primeramente reconocer que tiene ese derecho y después sus alcances de él además se le debe explicar lo que es el procedimiento abreviado a mí como unas cinco ocasiones después de esta explicación que se le hace el imputado ya las partes acordadas el propio imputado dice no saben que no no me responsabilizo del hecho y prefiero un juicio ¿por qué? porque en el juicio se tiene que probarlo la acusación y reitero ya en menos porcentaje el procedimiento abreviado se lleva en este momento hay una estadística que más adelante se las pasaré y además en base a ese análisis de los medios de convicción como también la aceptación del inculpado es que se realiza precisamente si procede o no este procedimiento abreviado por parte del juzgador no es un análisis valorativo como los he mencionado ¿por qué? porque no es una prueba en sí son datos de prueba lo que se realiza es una una valoración racional ¿qué es esto? que exista lógica que exista congruencia que exista pertinencia respecto a esos datos de prueba y que efectivamente encuadren en la acusación pero también previo a poder decidir sobre la apertura a juicio le pregunto a la defensa le pregunto dos cosas uno si los datos de prueba que fueron expuestos por el ministerio público se encuentran dentro de la carpeta de investigación ¿por qué esa pregunta? por el control horizontal que tiene este nuevo sistema nosotros como juzgadores nos valemos de las partes lo que plantean lo que lo que la defensa refuta y lo que la defensa avala si el ministerio público hace los datos de prueba los expone se hace esa siguiente pregunta y la defensa puede contradecirlos pues si no no dijo eso o no y también la segunda pregunta se las hago en un mismo momento uno los datos de prueba que han sido expuestos están en la carpeta de investigación sí y la segunda ¿hay algún argumento de ilicitud ilegalidad respecto a esa prueba? ¿por qué? porque si va a haber una prueba de ilicitud o ilegalidad entonces no podemos irnos a un procedimiento abreviado no aperturarlo primero vamos a prever entonces esa incidencia incidencia de ilicitud por alguna violación a derecho fundamental alguna violación a un derecho procesal y en la vía incidental ¿para qué? por el impacto que puede tener a ese dato de prueba ¿alguna duda aquí? bien en base a eso entonces hay un control por parte del ministerio público a la víctima ofendido también a la defensa en ese control horizontal que debe de existir del análisis también de los datos de prueba que fueron expuestos y aparte el reconocimiento del ofendido de responsabilizarse del hecho por eso yo menciono que es impresentable una sentencia absolutoria cuando ya se aperturó ese procedimiento abreviado sería por una falta de lealtad de las partes de la defensa en decir no, no no quiero debatir si están los datos de prueba ok se clausura el procedimiento ordinario se apertura el abreviado y de repente le doy el uso a la voz ahora quiero alegar que esta prueba tal, tal y por eso a ver en ese deber te lo pregunté antes y por eso tenemos que ser objetivos leales con el tribunal y bajo ese entendimiento lo que procede es realizar el artículo 99 y el artículo 100 anular la apertura del procedimiento abreviado y regresarnos a esa etapa en la cual vamos a decidir sobre la incidencia ¿alguna pregunta respecto a esa duda? Irene sí sí con ley del proceso penal sí con ley del proceso yo a mí a mí no me ha tocado con ley del proceso penal y bueno era era hay que ser comprensibles es un nuevo sistema de justicia penal y en el cual vamos avanzando y vamos sentando criterios bueno vamos la corte y los tribunales colegiados son los que están sentando los criterios referente a determinados puntos en la ley del proceso penal Irene te puedo decir si tuve compañeros que dictaban sentencia absolutoria en el procedimiento abreviado a partir del código nacional después de que transitaron dos tres años se hizo ese análisis no solamente por por los juzgadores y coincidimos en que en el criterio que le estoy diciendo es impresentable una una absolutoria de un procedimiento abreviado porque es un error del propio juez que no hizo un análisis de lo que ya les mencioné un análisis de los medios de convicción de los datos de prueba y la pregunta que se le debe hacer a las partes en ese control que debe de existir y en este sentido sí sí Irene yo supe dos tres que eran absolutorias y nosotros decíamos que pero ahí era parte de la sorpresa de que no existe la defensa alegaba ilicitud de legalidad y se adentraba ya en el procedimiento abreviado y aquí ese artículo 100 que no lo tiene la ley del proceso penal que nos habla del saneamiento y poder regresarlo nos ayuda nos apoya para ese tipo de situaciones aunque ya también la corte ha dicho y el propio cosío que para mí era uno de los ministros más importantes tiene ese criterio que no puede existir una una sentencia absolutoria en un procedimiento abreviado por ese control que debe hacer el juez alguna pregunta te escucho si perdón el refiere que hace la pregunta la defensa para efecto del control horizontal que si alguna prueba es ilícita o que si los datos de prueba que refiere la fiscalía en su acusación son correctos me queda la duda porque refiere que hace esa pregunta y que la defensa si en ese momento alega ilicitud en alguna prueba o en algún dato de prueba incorrecto entonces no sirve o sea no serviría para nada no causa ningún efecto eso es correcto si si se abría en la vía incidental o sea no procederíamos ya poder yo decidir si se había un procedimiento abreviado me explico se abrirían en la vía incidental y verificamos porque yo yo asumo que esos datos de prueba son lícitos son realizados de una forma y por ello es ese control y entonces en la vía incidental realizamos ese análisis jurídico y además con el ofrecimiento que establece el propio Código Nacional y puede haber de que se puede anular esa prueba y ya cambie precisamente la el planteamiento del Ministerio Público y se en esa misma audiencia puedo realizar en la vía incidental y en ese ofrecimiento de la defensa su desahogo o bien diferirla para los tres días como establece el Código Nacional igual en el sentido que refiere que no puede existir una sentencia absolutoria en procedimiento abreviado que refiere que incluso comparte el criterio con el Ministro en este caso a pesar de que la Fiscalía tuviera una mala acusación y los hechos fueran sí, entiendo tu pregunta pero ahí está el artículo 203 último párrafo si no se admite la solicitud por inconsistencia o en los planteamientos del Ministerio Público esta puede presentarse nuevamente la solicitud está planteado el hecho está planteado el hecho y de los datos de prueba yo advierto que no va a ser ese hecho y te da la facultad de no admitir este procedimiento abreviado por una inconsistencia o una incongruencia por parte de esta acusación ¿me explico? sí y usted abogado sabe que el hecho se fija en el auto de vinculación a proceso pero la clasificación jurídica la puedes reclasificar hasta cuándo hasta los alegatos de clausura hasta los alegatos de clausura pero hay un hecho hay un hecho y aquí lo que se debate pues son los datos de prueba aquí va la licitud de incongruencia y puedes decir tienes esa facultad porque ahí lo establece el 203 hay una incongruencia o inconsistencia de estos medios de convicción no me están aportando esta acusación planteada y no se admite la brevia y en base a ello también le puede dar luz y en base también a la defensa de solicitar incidencias de la vía incidental una ilicitud o una ilegalidad por ello ni siquiera permito abrir o aperturar el procedimiento abreviado ¿como? ¿como ya tu pregunta? como he mencionado la pena que se debe imponer es en un abreviado la aceptada por las partes no puede variarse ni cualitativamente de distinta naturaleza ni cuantitativamente ni una mayor ni una menor lo que sí también y aquí me pasó y en un asunto relevante que casi conocieron la mayoría de la sociedad un procedimiento abreviado en el cual el margen de punibilidad con todo y la reducción solicitaban menos esto es sin poner el caso concreto pero de 10 a 25 años un homicidio y la reducción de una tercera parte de la mínima eran 6 años 6 meses y solicitaba el ministerio público que se le impusiera 5 siendo o sea rebasaba lo del mínimo y la defensa pues perfecto a mí 5 en ese sentido tampoco en este sí está la facultad del propio juez de poder decir tu acusación es incongruente porque si bien es cierto tú puedes tú puedes disminuir disminuir la pena mínima pero hasta un cierto punto hasta una tercera parte y estás rebasando lo establecido con el principio con la ley y bajo ese juez de control vayan dialoguen y soliciten la pena correspondiente porque si no bueno estaríamos en el supuesto de que pongan la pena que sea y para que se van al juez de control o sea debe de ser dentro de los márgenes establecidos por la ley y por ello ese margen no sólo se analiza si la acusación es soportada con los datos de prueba sino también se analiza la pena y se le cuestiona hace la facultad y en la propia el ministerio público en la exposición dice se le hace una reducción de tanto y tú también en la misma audiencia vas haciendo a ver es el delito de homicidio este puede ser una reducción de un tercio de la mínima o sea lo menos que puede pedir es de seis años a seis meses ejemplo y me dice ni quiero una pena de cinco años y ahí es incongruente y así lo pronuncias ¿por qué? porque el margen de punibilidad está saltándose en el punto relativo a que excede el margen de punibilidad y por eso digo el juez no debe zapotear los resultados de la negociación como imponiendo una pena mínima también también no solo en la pena también en la multa hay también una tesis acaba de salir hace 15 días en la cual no solamente la reducción de la pena sino la reducción también de la multa y eso reitero los defensores los que son defensores deben darse una lectura al acuerdo número 4 del GUNAL 2016 en el cual bueno vean cuáles son los criterios para de la imposición de la pena que va a hacer la procuraduría sabemos que se puede básicamente el procedimiento abreviado solicitar en tres audiencias en la misma audiencia inicial inmediatamente después de vinculado al proceso aunque en la práctica jamás lo hace ¿por qué? porque el ministerio público tiene que autorizar la pena o sea todavía apenas voy a una vinculación y ya me está solicitando ver lo de la pena no primero vamos a hacer el análisis y después el diálogo esta pena en la que el segundo punto es en audiencia incidental o específica puede ser en etapa complementaria o en la fase escrita de la etapa intermedia y expresamente se solicita para ese efecto es decir para discutir lo relativo al procedimiento abreviado y más comúnmente se hace en la audiencia intermedia en la audiencia intermedia y en la práctica así así lo hago ver yo necesitamos para audiencia intermedia se le explica las partes y al inculpado y a la víctima el objeto de la audiencia intermedia y en el cual finaliza con un auto de apertura a juicio concluye con esa redacción por parte del juez y previo a aperturar esa audiencia intermedia les pregunto no hay una posibilidad de forma de terminación anticipada y en algunos casos es cuando lo solicitan casi siempre porque es más viable para mí para mi punto de vista que sea así después de la investigación complementaria ¿por qué? porque en la investigación complementaria también se van a recarvar datos de prueba y también la defensa va a tener ese tiempo necesario después de una vinculación a proceso en esa investigación complementaria buscar sus datos de prueba y para saber tiene un panorama más completo si va a poder atacar esa acusación o bien mejor prever esa posibilidad de un procedimiento abreviado para mí después de la investigación complementaria sería lo más viable en poder acceder al procedimiento abreviado y bien en este procedimiento abreviado en esta audiencia de procedimiento abreviado se realiza por parte del servidor dos resoluciones primero para proceder a cerrar el procedimiento ordinario y declarar abierto el procedimiento abreviado y el 205 establece bueno ya ya aperturaste el abreviado y vuelve les dar intervención a las partes y la mayoría dice no nada más quiero ratificar las consecuencias jurídicas la defensa dice no nada más solicitar que obtengan algunos beneficios pero tiene razón de ser después de aperturado el procedimiento abreviado establece que se escuchará las partes previo a la emisión de una sentencia y bueno en la práctica dicen ¿por qué otra vez me vuelve a dar la intervención si ya aperturé el abreviado ya dije que es lo que quiero ya dijo que ya se responsabilizó pues ya dicte la sentencia no es por el derecho de audiencia que tienen las partes antes de la emisión de una resolución y más aún se le da la última intervención siempre al inculpado mira aquí está lo que había mencionado ahora en caso que una vez abierto el procedimiento abreviado la defensa solicita incidencia de exclusión por ilicitud la que debe hacerse ahí es anular la admisión del abreviado regresar al ordinario verificar si están dadas las condiciones para ventilar precisamente esa ilicitud si es así se sustancia en ese momento si se ve si son lícitas o ilícitas se sanean o se excluyen o se excluyen puede ser que se excluyan y entonces nuevamente preguntas al ministerio público para el efecto de que si quiere seguir pidiendo el procedimiento abreviado o se sigue nuevamente con el procedimiento ordinario y ahí clarifique más tu duda compañero bien las sentencias en el procedimiento abreviado nosotros tenemos el código nacional no establece cuáles son los requisitos de una una sentencia de procedimiento abreviado como tal no pero entonces nos emitimos a la del artículo 403 aquí también vuelvo a reiterar el código nacional no establece que en todos los casos que se lleve un procedimiento abreviado la sentencia deberá ser de condena no resulta difícil considerar algún caso en el que se emita de forma contraria es decir una sentencia en sentido absolutorio ¿por qué? porque entre los requisitos de la admisión está por un lado que el acusado acepte los hechos y que existan los elementos de convicción y ese juez de control debe verificar que efectivamente se encuentren debidamente integrados en la carpeta de investigación alguna supuesta de ilicitud de legalidad y posteriormente resolver bien los requisitos de una sentencia de un procedimiento abreviado en el capítulo como tal no está nos tenemos que remitir al artículo 403 normalmente en la práctica se hace de forma oral se hace en unos minutos el propio artículo 205 establece que debe ser redactada y explicada por lo menos en 48 horas en la práctica lo hacemos a los 10 minutos o sea después de aperturado ya sé pero te voy a decir algo a lo mejor estamos erróneamente uno de los requisitos de la sentencia es firmada por el juez entonces ¿qué te da a entender? que debe ser redactada yo no he redactado una sentencia de procedimiento abreviado yo la dicto yo la dicto oralmente y se conforma y te da hasta 48 horas para explicar y redactar y seamos honestos no se ha redactado una sentencia de procedimiento abreviado yo como juez aquí me preguntaría a mi compañera Irene que trabaja en el Poder Judicial en el Juzgado de Oralidad ¿ha redactado de un juez? es por la práctica le damos privilegio a la oralidad a la oralidad y bueno normalmente ya nos exige este este trabajo que a veces nos ponen hasta 6, 7 audiencias bueno procedimiento de averiado es en 2 horas en una hora y media y si la voy a redactar y en 48 horas y ya con la exposición que nosotros no lo hemos salvado yo ya la expliqué yo ya la dicté y bueno pues entonces los compañeros que nos ayudan pues si las partes quieren que sea redactada pues a transcribirla y ya después la firma bien la mención es que la mención de las sentencias debe ser la fecha la identificación del acusado y la víctima la enunciación de los hechos una breve y sucinta descripción del contenido de la prueba la valoración de los medios de prueba es todo lo que hacemos de forma oral respecto a los datos de prueba ofrecidos y expuestos ante el juez de control lo que les mencionaba que debe contar con las características de idoneidad pertinencia para sustentar los hechos de la acusación ello implica que aún y cuando sea un procedimiento abreviado hacemos un ejercicio de valoración racional le llamo yo que exista lógica congruencia sean idóneos porque no puedo llamar que sean una prueba una valoración probatoria porque no es prueba como tal sino datos de prueba y que sean suficientes precisamente para demostrar esa hipótesis fáctica planteada por el órgano acusador en este caso por la fiscalía y luego como les he mencionado si las resoluciones de por parte de un juzgador se dividen en tres y es como un tip para que así lo tengan mentalmente así a veces mi mente trabaja primero se debe de hacer la relación fáctica el hecho posteriormente la relación probatoria los datos de prueba las pruebas y que esas pruebas confirmen ese hecho y después ese hecho encuadre dentro de una conducta típica lo que es la tipicidad el juez deberá verificar si aquella hipótesis fáctica resulta subsumible a la hipótesis normativa lo que llamamos en la teoría del delito la tipicidad y además con ello se puede emitir una sentencia condenatoria pero aquí surge una gran aquí los expertos los abogados que saben de teoría del delito pues surgen a veces la duda de este procedimiento abreviado respecto a que si en todos los casos de procedimiento abreviado en verdad llegamos a una justicia total porque analizamos una conducta que es típica en cuadra pero cuáles son los otros elementos del delito la antijuricidad la culpabilidad y efectivamente puede haber una causa de exclusión y que en el juez de esos datos de prueba que le fueron expuestos nada más se advierta la conducta típica pero no a lo mejor no los móviles o que lo originó y que pueda ser una circunstancia una causa de justificación del hecho típico ¿hasta aquí alguna pregunta? Otra de los requisitos de lo que tiene una sentencia en un procedimiento abreviado las razones que sirven para fundar la resolución la determinación clara lógica completa de cada uno de los hechos los resolutivos este reitero es del artículo 403 y que es impresentable una sentencia absolutoria un procedimiento abreviado lo que es la sentencia condenatoria el tribunal y la firma del juez o de los integrantes aquí lo que me surge digo bueno si yo nada más lo estoy exponiendo de forma oral entonces esa firma del juez me va a obligar a también redactarlo y tengo 48 horas para redactarlo pero pues con la temporalidad que se tiene no se realiza en cuestiones de un juicio ordinario si lo hacemos nos dan hasta hasta 5 días para la redacción se hace el fallo es en 24 horas y la redacción y explicación es en el término de 5 días y hay una redacción hubo un compañero hace poco que dijo no yo tampoco lo redacto y este hizo así la resolución la dijo explicada le dijo oral se fue a apelación y le dijeron no si si tienes que si tienes que redactarla porque por un derecho de defensa para tener para tener por escrito no solamente la defensa sino el propio inculpado una copia y saber precisamente en que fue fundada esta esta sentencia condenatoria hasta aquí alguna pregunta esta es la última estadística en base a lo que me pasó el el poder judicial del estado hasta el mes de julio o sea hasta el mes pasado las sentencias emitidas en procedimiento abreviado del primero de enero al 31 de julio del año 2019 como saben está dividido por regiones nosotros pertenecemos a la región 1 Dolores Guanajuato San Miguel total por sede hasta el 2019 en San Miguel de Allende hubo 50 procedimientos abreviados no sé en qué causa van irán irán en la 400 500 hasta ahorita 200 bueno estamos hablando de si van 50 en procedimiento abreviado estamos hablando de un 25% se acuerdan de la estadística que les dije el 24% que se preveía un 50% procedimiento abreviado y así en total en el estado 737 hasta el mes de julio del año de este año su servidor ya ahorita está en Irapuato ya vamos en la causa 1000 1030 y sean solamente 143 procedimientos abreviados estamos hablando de un promedio de 14% porque nos están yendo abreviados si lo sé pero bueno es parte de la pesada carga que tiene la fiscalía de soportar y de acreditar un hecho típico en un juicio oral y ahí está la estadística no me deja mentir del informe de labores del poder judicial cuando se van a juicio el 60% son condenatorias y un 40% son absolutorias la defensa entonces dice vamos a arriesgarnos a irnos hasta un juicio oral por ahí es para mejorar entonces este promedio de procedimiento abreviado se necesita voluntariedad de las partes pero también una mayor investigación tanto en complementaria por parte del órgano acusado hasta aquí alguna pregunta bueno son datos que me fueron proporcionados sentencias en procedimiento abreviado el que tiene más pues obviamente es León tan solo León en este año se han hecho 244 procedimientos abreviados pero ellos tienen como dos mil procesos ahorita y las demás regiones pues van a la par van a la par y y ahora pasaré pasaré ahora a un periodo de preguntas y respuestas antes de emitir mi conclusión final alguna alguna pregunta que quieran hacer si me gustaría que interactuar levanten la mano de algún tema específico adelante abogado de hecho en la casa que usted mencionaba dos de ellos en San Miguel de Allende llevados por el juez Villagómez ya se había dictado el auto de apertura a juicio oral cuando vino la solicitud Villagómez pero ley del proceso penal y con base en tratado se le hizo la petición y la concedió en uno sí y en otro no en uno no estaba satisfecha ni garantizar la reparación y no lo concedió en el otro sí simplemente se les había pasado el tiempo entonces la pregunta es si se hace la petición con fundamento en tratados pero hay que darle contenido a esa hay tratados por ejemplo la convención americana donde se establece que la persona acusada tiene derecho a un procedimiento breve sencillo por un lado y por otro lado en lo personal yo considero que sea un desequilibrio en este caso entre lo que es la defensa con el con el ministerio público a mí me me parece más adecuada más equitativo lo que establecería el proceso penal que las dos partes teníamos la posibilidad de solicitarlo bien comparto parcialmente como he mencionado yo tengo ese criterio de que bueno es un criterio de oportunidad de la la persecución del del ministerio público es el que decide si se abstiene totalmente respecto a respecto al punto de los tratados internacionales el artículo 7 de la constitución lo prevé cuando se responsabilice del hecho y cuando también el propio inculpado acepte su responsabilidad será esa tramitación aquí el punto importante la facultad que tiene pero pero la propia constitución lo estableció como un principio por eso fue parte de mi ordenamiento de lo de Villa Gómez si puede yo sé que estuvo Villa Gómez porque cuando llega sale Villa Gómez como a los seis meses estuve yo pero yo entré con el código nacional entré con el 2016 pero obviamente lo conozco porque las causas penales o sea llego aquí la mayoría se traveste en la ley del proceso penal parte parte si era y lo veían y es algo que les duele a la defensa que no puedan ustedes solicitar ese procedimiento abreviado pero para ese procedimiento abreviado tienen que negociarse de todos modos con esta pena y la garantía de la reparación el procedimiento está existe tiene el acceso como tal ahí está y está estipulado en el artículo 202 no creo que violente alguna circunstancia de un tratado internacional porque está previsto en el propio código nacional pero quien accede como tal accede como tal o legitimado como tal es el ministerio público aparte si le doy comparto la razón con usted pero a mi punto de vista por este argumento de criterios de oportunidad que rompe con el principio que choca con el principio de legalidad pues esa oportunidad la acción persecutora de la acción penal es del ministerio público en mi caso yo en ley del proceso penal acepto del inculpado acepto del ministerio público en el código nacional señalo si no está legitimado si lo solicita pero inmediato el que la petición al que hace la exposición en el código nacional con la pena y todo pues es el ministerio público en ese sentido bueno solicito yo como puedo como puedo obligar que esta oportunidad atenuada del ministerio público la realice o sea escapa de una facultad exclusiva del ministerio sí pero un último comentario partimos también de la buena fe que debe caracterizar a la institución del ministerio público hay algunos que sí la tienen pero evidentemente hay otros que definitivamente no se quedaron en el sistema anterior de perseguir a como de lugar y de pegar a como de lugar en un asunto reciente en donde hay un tipo acusado de violación a la concubina y de violencia familiar el MP todavía no estamos en la etapa intermedia todavía no se celebra el MP ofrece y dice yo les ofrezco reclasificar el delito para que opere efectivamente el perdón del ofendido porque no estaba así siempre y cuando igualmente nos vamos abreviado en violencia familiar entonces en donde queda la libertad del imputado para decidir si sí o no o sea te doy esto pero sales de la violación pero por otro lado te quedas embarcado en la violación familiar es parte de la coacción que yo coacción indirecta de esta responsabilizarse del hecho ¿para dónde nos movemos? sí mira por eso es importante que dar nuestra persona a ese acuerdo número 4 diagonal 2016 que tiene los criterios precisamente de la pena del ministerio público y ceñirlo como tal y que también apliquen criterios de oportunidad hoy tuvo un asunto de daños en Irapuato en Irapuato de daños de 600 pesos el inculpado ahí tenía 450 pesos y no le quiso perdonar la ofendida y se fueron hasta vinculación o sea y el principio de la tela los criterios de oportunidad o sea sigue una vinculación a proceso por 150 pesos entonces bueno a veces la estadística también es buena ¿no? muchas gracias bien ¿alguna otra pregunta? Marcelino el hecho clasificación jurídica si se adopta el procedimiento abreviado ya en la etapa intermedia la fiscalía podría reclasificar es decir no variar los hechos únicamente el delito si se vinculó a proceso por un delito calificado un homicidio calificado se acusa por un homicidio calificado pero se llega a la negociación incluso pues advierte en el abreviado que ahora vamos a acusar ya en abreviado por un homicidio simple podría darse sí sí lo prevé y hay una tesis precisamente en la cual prevé esta acusación y es más en beneficio del inculpado ¿por qué? porque le estás dando una clasificación menor así entendí la pregunta era homicidio calificado y está escrito homicidio calificado y en el abreviado dice homicidio simple fue así sí lo puede hacer en esa facultad pero la víctima hay una tesis que dice que la víctima también puede recurrir en este amparo en ese derecho a la verdad yo como juzgador sí lo puedo hacer porque lo prevé también el propio Código Nacional esa posibilidad de aún y cuando ya esté escrito en esta presentación en esta exposición de la acusación porque la reclasificación jurídica es por parte del Ministerio Público y hasta como bien lo dijo el abogado hasta la clausura hasta la la clausura de alegatos es cuando los alegatos de clausura perdón los alegatos de clausura es cuando se puede reclasificar sí lo puede hacer pero ahí me voy y hay una hay una tesis póngale abreviado al sistema de búsqueda de la corte ven abreviado y están hay ahorita hay 78 tesis de abreviado nada más porque no sirve el internet no me pudo captar bien el internet para podérselas ver presentar y la cual nos hablaba precisamente de esas situaciones de que la víctima la víctima en amparo puede inconformarse por esa reclasificación jurídica pero que es permitido si lo es miren bueno voy a encontrar algunas tesis que les quería señalar pero bueno estábamos en la de preguntas y respuestas alguna otra pregunta adelante gracias licenciado prometo no extenderme pero se necesito robarle unos minutitos cuando usted nos expuso y lo recalcó mucho su criterio personal de que se de por qué se considera que ya no debe de ser una facultad de la defensa la solicitud del proceso abreviado usted señalaba que lo equiparaba con un criterio de oportunidad atenuado así es hace exactamente 10 años cuando se estaba apenas legislando la ley del proceso penal me tocó la suerte de ser invitado para una de las foros de participación y yo toqué ese punto precisamente a mí se me hacía algo inusitado algo exagerado que el ministerio público tuviese esos criterios a su alcance me salió salpullido de pensarlo comparto mucho el criterio del CEO Chagoyán somos defensores de toda la vida y yo creo que eso nos posiciona en un lugar específico pero qué creen me llevé una sorpresa estoy hablando de hace 10 años yo en todo este tiempo no he visto ni en lo personal ni con ningún colega mío por lo menos cercano que exista un solo criterio de oportunidad no lo he visto yo no lo he visto no lo sé y esa es la parte de la plática ahora sí ya concretamente claro no comparto su idea no considero que sea ese el fundamento técnico por el cual se excluyó del código nacional de procedimientos penales esta facultad potestativa de la defensa sabemos y creo que es consenso de órganos jurisdiccionales ministerio público y defensoría particular que es un retroceso en cuanto a las ideas de avanzada que teníamos en la ley del proceso hay figuras retrógradas que bueno se volvieron a aplicar etcétera etcétera en ese entendido considero yo que sí estaría pendiente esta oportunidad de la defensa de solicitar el abreviado comparto lo insisto lo que dice el señor Chagoyán concretamente los artículos 25 apartado 1 apartado 2 de la convención americana conjunto con el octavo apartado 3 que es lo que le daría el fundamento jurídico convencional para solicitar por parte de la defensa el abreviado bien entonces mis preguntas concretas licenciado ejemplo qué pasa si estamos en una acusación penal privada con bajo las reglas del código nacional es facultad expresa del acusador el irse el abreviado o no irse el abreviado creo que ahí se ejemplifica de manera perfecta el por qué debe de estar dentro de las facultades de la defensa el solicitar el abreviado y esa es la pregunta la primera pregunta la segunda pregunta pues pedirle su opinión hace rato usted comentaba del es un consentimiento algo forzado el irse el abreviado por parte del ministerio público hacia el inculpado y luego tocó otro tema muy interesante qué tal si no se trata de eso sino de alguna excluyente una eximiente y el hecho de regresarlo a procedimiento ordinario conforme a lo que tiene el 205 del código nacional que expresamente no lo dice sino que es una interpretación no sería romper con el contradictorio darle más luz a la acusación del ministerio público y efecto de darle una segunda oportunidad de perfeccionamiento para ya en el abreviado o ya sea en el ordinario que perfeccione su acusación esa sería la segunda pregunta bien gracias referente a este a esta última pregunta pues si no solamente es respecto incongruencias e inconsistencias y bueno para eso es el juez de control para controlar precisamente que exista esa congruencia respecto a la al planteamiento o a la acusación si tú me dices bueno le vamos a dar otra oportunidad le vamos a llenar la planilla como comúnmente se establece parte sí parte sí y viene también del sistema tradicional te acuerdas en las conclusiones si no eran en concretes también o que no las presentaban y también al procurador o algunas figuras jurídicas sí le damos esa protección sencilla pero está me dices no está en el 205 pero está en el 203 si no se admite por inconsistencias de los planteamientos puede regresárselo al ministerio público y lo vuelve a plantear sí por qué porque cuando no se admite un procedimiento abreviado tienes que decir el por qué tienes que fundamentarlo y justificarle y en este sentido no hay una congruencia no hay una lógica respecto a esta acusación y bueno no se admite punto y bueno ya no le voy a decir tienes que hacer esto tienes que hacer pero hasta determinado punto es la admisión o no del procedimiento abreviado y pero pueden en esta obligación que tengo como juzgador es justificar pues decirle el por qué que tú me lo puedes decir le estamos allinando le estamos regresando le estamos dando otra oportunidad pues está planteado en la legislación está planteado en este artículo constitucional respecto a la segunda pregunta de que ese derecho del inculpado que yo manifiesto es un es una facultad exclusiva del ministerio público y en base a lo que tú me dices si el código nacional fue muy duramente criticado por esto por por haberle quitado ese derecho que tenía el inculpado pero en otros yo fui un maestro el que creó el código nacional estuvo dentro de la mesa fue de los maestros que trajo el instituto del poder judicial decía que de todos los estados que había ese código de la ley del proceso o código de procedimientos penales nada más había tres que aceptaban que el inculpado y uno de ellos era Guanajuato y por consenso decían una facultad exclusiva del ministerio por ese criterio de oportunidad en el cual tiene la facultad persecutora del estado y que si bien es que a la práctica el que realiza el que realiza la acusación la pretensión punitiva y la facultad quien lo hace quien lo hace el ministerio público tú plantearías eso o es que yo quiero una solicitud y sabes que quiero tanto y quiero esta pena pues ahí es donde me choca me choca un poco cierto es criterios de oportunidades ni yo nunca he tenido un criterio de oportunidad hoy por ejemplo esa de la formulación de imputación de 150 pesos pues creo que era por el principio de vagatela del derecho penal pues era válido en ese sentido ahí es donde se debe de aplicar más el criterio por parte del órgano persecutor referente a tratar de disminuir ahorita estamos saturadísimos pero bueno ha sido una tendencia en unos delitos de robo de robo han sido muchos pero desgraciadamente también la sociedad la inseguridad también la inseguridad que ha que hemos que se ha incrementado en el estado y más aquí en San Miguel desde que me fui creo que ha habido un boom en este año no ha habido tantos homicidios pero en ese sentido abogado si debe el ministerio público aplicar estos criterios y también ustedes asumir y verificar y exigirles respecto a ese propio acuerdo que ellos establecieron en el acuerdo número 4 diagonal 2016 en el cual si se cumplen bueno ya se responsabilizó del hecho ¿qué más quieres? o sea vamos a verlo de la pena ya tienen es que ya responsabilizándose del hecho del inculpado y garantizado pues ¿qué más faltaría? nada más que él haga su trabajo que es lo que señala el propio acuerdo individualizar la pena individualizar la sanción solicitarlo por parte de acá bueno legitimado normativamente y legislativamente es por el ministerio público que era aceptado antes por el inculpado sí o sea me queda claro pero yo lo reasumo y en base a lo que te menciono de maestro Jimmy este Jimmy Jimmy Neutrón Jorge Gutiérrez ¿verdad? Jorge Gutiérrez lo asumió de plano en este sentido y que él estuvo en las meses del Código Nacional y bueno hay muchas cosas que el Código Nacional tiene que son usted como abogado como ponen cuestiones sustantivas en la cuestión adjetiva aquí les pregunto y le pregunto al Ministerio Público para solicitar una pena la individualización de la sanción a cual nos debemos de ceñir al artículo 100 o al artículo 410 Marcelino y fíjate y he visto que compañeros todavía dicen que el 100 y es una cuestión siendo el grado de culpabilidad eso es sustantivo del Código Penal ¿por qué lo metieron? a un código procesal y ahí vienen las causas de atipicidad el 405 causas de justificación que lo tenemos que relacionar en el 405 o al 33 del Código Penal ¿cuál debemos aplicar? nosotros como juezadores ¿cuál? ¿por qué? si el otro es jerárquicamente nacional supremacía jerárquica ¿sí? me explico yo en el 410 o el 100 le digo al Ministerio Público el Ministerio Público expone y en base en la individualización con base en el artículo 100 del Código Penal y les digo ¿y el 410? que no es una ¿por qué? porque ¿recuerdas el proceso legislativo del Código Nacional? el Código Nacional pasa por las legislaturas de los estados y las legislaturas de los estados votan si hay algún artículo que no les que no les parece ¿por qué me pones una cuestión sustantiva en una cuestión adjetiva? ¿me explico? y fue aprobado y bueno es una discusión que vaga o no yo a veces les pregunto al Ministerio Público y a los secretarios de sala y a algunos juzgadores ¿cuál aplicamos? ¿el 100 o el 410? y todos coincidimos que por supremacía jerárquica es una ley nacional tenemos que aplicar la ley nacional el 410 y no el 100 ¿me explico en ese sentido? y bueno es una de las críticas que se tiene al Código Nacional haberle metido cuestiones sustantivas en una cuestión adjetiva pero respecto a esa intervención del imputado teniendo ya las condiciones ustedes sí pueden solicitar al Ministerio Público bueno ¿qué más? ¿qué más? hay una garantía de reparación del daño ya hay una responsabilidad de los hechos vamos a hacer una pena pero legitimado en el Código Nacional y aplicando aplicando esa interpretación en base a los sistemas internacionales pues el acceso está el procedimiento está la legitimación como tal se la dieron al Ministerio Público en base a esta circunstancia que bueno vamos a ver si con el traslado de los criterios se puede cambiar esta circunstancia que ha habido unos apenas antier acaban de declarar inconstitucional el artículo 468 fracción segunda respecto al reenvío el reenvío en cuestión de segunda instancia porque antes si apelabas una resolución y para la reacción de la prueba la sala bueno reenviaba ¿por qué? porque no hay una inmediación y dijeron no es un inconstitucional el artículo 468 y han declarado cuatro artículos inconstitucionales hasta ahorita de ese código nacional no se ha analizado esa circunstancia los que señalan los doctrinarios señalan bueno es un derecho no es un derecho del imputado si lo puedes hacer reconocimiento pero legitimado es el Ministerio Público ¿alguna otra pregunta? licenciado quisiera basar mi pregunta en un ejemplo suponiendo que un imputado hay tres líneas de acusación contra un imputado es posible que por una se vaya al procedimiento abreviado por otra tenga una salida una solución alterna y otra avance hasta juicio oral fue vinculado por tres hechos diversos con su clasificación jurídica diversa así es posible bien mientras que se cumpla con los requisitos establecidos en cada uno de ellos es posible es posible y entonces si hay un procedimiento abreviado y un juicio oral y en ambos es que bueno ok continúa la pregunta y en estos dos se emite una sentencia o al menos así se llama una sentencia en procedimiento abreviado y una sentencia en juicio oral mi pregunta es en términos ya cuando se contabiliza a esto se contabilizan como dos sentencias a ver a ver estamos hablando primero partimos de una vinculación a proceso si en el cual fue vinculado por tres delitos estamos hablando pongámosle nombre que delitos si lesiones homicidio violación ok ok diversos sujetos pasivos o hay una identidad de sujetos pasivos supongamos que son distintos distintos ok bien y luego te vas a lesiones que se va a suspensión que admite la suspensión si hay una reparación del daño continúan por ejemplo procedimiento abreviado fíjate que y luego el otro te vas a procedimiento ordinario fíjate que está de pensarse porque hay una sola causa solo sea diversa causa y se pueda acumular eso sí lo podemos hacer sí suponiendo que que el 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 inculpado dice sí acepto por este por este sí acepto este hecho pero pero por el otro no no es así y este y quiero seguir hasta juicio oral por ejemplo por ejemplo el homicidio o sea lesiones violación y homicidio me voy a suspensión que lesiones son levísimas se va a suspensión subsiste y hay un sobrecimiento parcial respecto a estas lesiones y tenemos que hay una violación y hay un homicidio y acepto esta responsabilidad del hecho sí es muy interesante esa pregunta es muy interesante esa pregunta porque aquí también tiene que ver el ministerio público respecto a esta responsabilidad respecto a la violación y el homicidio son en hechos distintos o sea es obvio que es un concurso real explico en momentos distintos actos distintos y diversas conductas por eso existe la deseparación de causas también esa figura jurídica ¿por qué? porque sí sería complejo que te vayas precisamente un procedimiento en una misma causa en una misma causa precisamente para ventilar lo de la violación y en el juicio oral para la de homicidio si hay una figura jurídica que es la separación de causas está en el artículo está a partir del artículo 30 lo puedes lo puedes prever y en el artículo 35 ahí lo puedes prever respecto a la separación de causas muchas gracias bien ¿alguna otra pregunta? bien mencionaba que habían sido declarados inconstitucionales como cuatro aproximadamente unos de cuentas bancarias ahorita te digo cuáles son gracias no todos los artículos algunas fracciones del artículo 242 aseguramiento de los bienes o derechos relacionados con operaciones financieras artículo declarado invalido por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Acción Inconstitucional Diario Oficial de la Federación 25 de Julio del 2018 el otro es también de las cuentas bancarias la facultad que tenía el Ministerio Público aquí está aseguramiento por valor equivalente le quitan antes decía el Ministerio Público decretará o solicitará al órgano jurisdiccional correspondiente el embargo precautorio señala que es inconstitucional artículo declarado invalidado por sentencia nada más le quitaron la parte decretará aquí nada más le dejaron esa facultad que debe solicitarlo forzosamente al órgano jurisdiccional y el último el que les acabo de decir me lo pasaron ayer esa resolución de la corte ahorita les paso el número ya ves estas cuestiones tecnológicas que hay ahorita para poderte dar el dato exacto aquí está respecto a un amparo directo en revisión 6.643 diagonal 2018 ministro oponente Luis María Aguilar Morales secretario oponente y esta fue referente párrafo 160 de esta resolución de amparo voy a darle lectura de esta forma como se ha reconocido en las páginas anteriores para sostener que un recurso es efectivo es necesario que el órgano jurisdiccional revisor lo que hablaba de la segunda instancia tenga atribuciones para analizar tanto cuestiones jurídicas como fácticas y probatorias pues en la actividad jurisdiccional es inextendible la cuestión jurídica de la fáctica de ahí que si el recurso de apelación previsto en el código nacional de procedimientos no permite la revisión en segunda instancia de la valoración probatoria debe estimarse inconstitucional pues la norma es clara y no permite una interpretación conforme aquí está es el amparo reitero me lo pasaron ayer precisamente que se habló en el pleno del supremo tribunal amparo 6.643 diagonal 2018 y es el que habla de lo del gran brío de la valoración probatoria de la segunda instancia alguna otra pregunta alguna otra pregunta bien muy buenas tardes buenas tardes en un caso concreto en una vinculación por cuestión de lesiones dentro de la complementaria lesiones de qué tipo de qué graves graves dentro de la complementaria el ministerio público la fiscalía en este caso por parte de la víctima desde luego aducen que en el momento en que se ocasionaron esas lesiones estuvieron presentes los hijos de la víctima menores de edad y aducen un daño psicológico hay en este caso hay lugar a que en determinado momento en su oportunidad se puedan también atender esos hechos y en su caso hay lugar a la reclasificación del delito en base a los menores desde luego estamos hablando de la reparación del daño indirecto en base a la afectación pues en ley de general de víctimas podría tratarse en ese punto están todas las cuestiones de derechos de la víctima y si pues una circunstancia que afectó y probado en la investigación complementaria de acuerdo a ese dictamen de los testigos y precisamente en el interés superior del menor yo si lo podría sujetar y solicitar y poder en cuestión de reparación del daño referente a ese hecho con los testigos poderlo exigir en esta reparación integral por parte de pero tendríamos que ponerlo en base a la ley general de víctimas si considero que si podría ser exigible en este caso no consideraría usted que propiamente en la carpeta de investigación no hubo ninguna mención al respecto y que propiamente hay una violación al derecho del imputado en razón de que no pudo desde ese momento comenzar a aportar medios probatorios pero está en la investigación complementaria cuando estamos en que también forma parte como tal también en el caso de la defensa y bueno existe también ese descubrimiento probatorio en base a esa acusación podría ser como tal y bueno en base a ese planteamiento si no estás es que sería parte de la reparación del daño no tanto de la clasificación jurídica si me explico tu planteamiento es referente a la reparación del daño el hecho el hecho está pero las afectaciones circunstaciones diversas me explico o sea la reparación integral no solamente y lo traslado por ejemplo el homicidio homicidio hay afectaciones daño emocional también la cuestión moral en ese sentido es es una circunstancia muy rara si es algo que vas a denunciar precisamente lo de un testigo pero que son testigos menores en base a esta afectación de las lesiones pero eso se precisa ya en la acusación en la acusación en la reparación del daño en el hecho está en el hecho está la clasificación jurídica aunque 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 podía interpretarse porque va derivado de un mismo hecho va derivado también de estas mismas circunstancias de los testigos pero en esta investigación complementaria tú también puedes tener acceso a entrevista y en base a esa acusación poder plantear lo anterior no sé si me expliqué ¿sí? bien ¿alguna otra pregunta? ¿qué horas tenemos? ¿no hay más preguntas? Israel ¿no? Isma ¿no? bien bueno queremos agradecer al juez Hernán Carlos Verdón Juárez esta participación esta conferencia denominada el procedimiento de abreviado le traemos al presente reconocimiento el Poder Judicial del Estado de Guanajuato y su Escuela de Estudios e Investigación Judicial le otorga el presente reconocimiento al juez Hernán Carlos Verdón Juárez por la impartición de la conferencia denominada el procedimiento abreviado acaecida el día de hoy 22 de agosto en esta ciudad de San Miguel Allende Guanajuato muchas gracias un aviso tenemos dos conferencias pendientes una en San Felipe el 5 de septiembre y una segunda el día 19 de septiembre en San Luis de la Paz el día 12 de septiembre tendremos un aviso 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 Gracias.